¿Qué es la degeneración macular? La región macular, la región de, podríamos decir, división fina que nosotros tenemos. Entonces, la degeneración macular asociada a la edad es justamente una patología que causa un deterioro en esta región específica de la retina y, como el nombre está diciendo, está asociada a la edad y aparece a partir de determinada edad, a partir principalmente de los 65 años de edad. La degeneración macular, principalmente, como causa este deterioro en el centro de la retina, la persona lo que experimenta al principio es, por ejemplo, las líneas, empieza a ver las líneas torcidas. Esto es un síntoma que nosotros llamamos específicamente de metamorfopsia. O sea, las imágenes están distorsionadas, las líneas, por ejemplo, cuando el individuo mira una puerta, por ejemplo, ve la puerta distorsionada. Eso es el primer señal de alarma que existe en la patología. Ahora bien, si la patología aparece de forma súbita, que puede pasar, entonces, la persona experimenta la aparición de una mancha en el centro de la visión. Esa mancha es fija. Hay que tener cuidado de no confundir con esas manchas que se mueven dentro del ojo, que eso, la mayoría de las veces, no significa nada, porque cuando el individuo empieza con una degeneración macular, él tiene una mancha en la visión central, que esta mancha es fija. Toda vez que intenta enfocar un objeto, él no ve el objeto porque encuentra esta mancha justamente en la línea de visión. Actualmente no se dispone de un tratamiento eficaz para la degeneración macular asociada a la edad, la de tipo seco. Sí que tenemos tratamientos para la degeneración macular húmeda. Los tratamientos van dirigidos a frenar y ralentizar la progresión de esta enfermedad. El tratamiento consiste en inyectar, a través de una pequeña aguja en el interior del ojo, distintos medicamentos. Se puede realizar en consultas, en quirófano o una sala habilitada para realizar las inyecciones. Es importante actuar sobre los factores de riesgo. No podemos actuar sobre la genética ni sobre la edad del paciente, pero sí podemos actuar sobre determinados factores de riesgo, como es el tabaco, la alimentación, incluso pacientes que no comen del todo bien, ayudar con suplementos alimenticios, controlar todas las patologías de riesgo cardiovascular, la hipertensión, el colesterol. Lo que es importante también en la degeneración macular asociada a la edad, como he dicho anteriormente, es el diagnóstico precoz. Entonces, es muy importante, si una persona experimenta que aparece una mancha oscura en el campo de visión, o si la persona empieza a ver las imágenes distorsionadas, las líneas distorsionadas, lo más importante es que vaya a buscar su oftalmólogo de confianza para hacer un examen del fondo de ojo y mirar si realmente se trata de la degeneración macular o no. En se trata de la degeneración macular asociada a la edad, hay que llevar en consideración que existen tratamientos, y los tratamientos que existen actualmente son tratamientos que, como mínimo, nos permiten mantener una visión de utilidad durante muchos años, desde que se cumpla este tratamiento y que se sigan las pautas recomendadas. Gracias por ver el video.